Que cojones, que cojones chicos No se ha solucionado absolutamente nada del video anterior Como ya sabéis en el video anterior lo que hicimos fue hacer un ritual Ari habló con Miki, o sea la muñeca poseída Pero no se ha solucionado absolutamente nada Así que amigos en el video de hoy hablaré yo Personalmente con la muñeca poseída Marta, si te pasa algo, ¿qué? No, me da igual, yo, antes de que le pase algo a mi hija Que me muera yo, me da igual Hablo yo con ella, me va a sudar Voy a hablar yo con la muñeca ¿Y si te ha ido estos poseídos, qué, qué hago yo? Me da igual, pero antes de que el muñeco le haga daño Ariadna, me hará daño a mi En el anterior video dejamos a la muñeca dentro de una parrilla Escondida para que no se escape Así que hay que ir actualmente a por la muñeca Y vamos a hacer el ritual para que yo hable con ella Tengo miedo a que te pase algo En cuanto tengamos esa maldita muñeca Iremos al lugar más alejado de la casa Que es el sótano para hacer la ouija y hablar con ella Así que Anderita, tienes toda mi bendición Para abrir esto 3, 2, 1, ya Pero chicos, no olvides de suscribiros al canal Absolutamente todo el mundo Porque ayer se suscribieron más de 7.000 malditas personas Suscribíos absolutamente todo Por las cosas que están pasando por la casa Y quiero que en este video lleguemos a 40.000 likes Y no olvides que estamos haciendo un sorteo de un iPhone 12 En cuanto lleguemos a los 12 Y en 2.000 seguidores en Instagram Da igual que viváis en Latinoamérica o en España Os llegará el móvil Y obviamente pues tenéis que estar suscritos Haberle dado like Y poner en los comentarios que participáis ¿Qué cojones? ¿Qué ahora? No jodas, no jodas No jodas No, no, no Te lo juro que yo no juego con esto Te lo prometo que no juego con esto Una polla Esto tiene que ser obra de esta niña Ariadna Ariadna ¿Tú sabes dónde está la muñeca? ¿Sabes dónde está la muñeca jefa? Ayer desapareció Ayer no desapareció ¿Dónde cojones tienes a la puta muñeca? No la tengo Imposible que no la tengas ¿Dónde está? ¿Puedo desaparecer? ¿Tal cual? No lo sé Ayer no se está gastando una polla esta niña, eh Ariadna La última vez que te lo digo ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? Ari, quieta ¿Dónde está la puta muñeca? ¿Dónde está la puta muñeca? ¿Dónde está la puta muñeca? Ariadna ¿Ari? Creo que se va por la muñeca Creo que se va por la putísima muñeca Se está yendo al jardín Efectivamente, chicos Creo que se está yendo justamente para el jardín ¿Qué cojones? ¿Qué cojones se está haciendo? ¿Qué cojones se está haciendo? ¿Qué cojones se está yendo, chicos? Quieta Se acaba de ir justamente detrás de ahí Entonces ahí es donde estará la muñeca Tiene todo el sentido del mundo Ella habrá robado la muñeca Y lo que habrá hecho es esconderla justamente para allá 100% tiene que estar la muñeca ahí, chicos Y la vamos a recuperar Porque tenemos que hablar con ella 100% hoy ¿Qué cojones? Ari, Ari tiene que estar aquí O sea, tiene que estar 100% aquí con la muñeca O sea, no ha salido por ningún lado, amigos No ha salido por ningún lado O sea, tiene que estar 100% aquí 100% tiene que estar aquí, chicos Cien putamente por cien Cien por cien Cien por cien Cien por cien ¿Qué? No, no la veo, eh Aquí no está ¿Dónde cojones está? No sé, tiene que estar por ahí A ver No, ¿cómo? ¿Cómo va a estar por ahí? O sea, es que no hay absolutamente nadie Que no hay absolutamente nadie detrás de las palmeras O sea, no hay nada ¿Dónde se ha ido? Pues eso me pregunto yo O sea, es que literalmente ha cogido y ha desaparecido Mira, mira, llama a mi loco Pero creo que aquí puede tener una guarrida ¿Qué dices? Sí, chicos Porque en los vídeos de Attack El ladrón se metía en estos arbustos Y desaparecía totalmente Creo que tengo un mejor plan Chicos, creo que ese es el peor escondido del mundo Andreita ¿Qué haces? Por ahí no te metas, Andreita Sí, me voy a meter aquí Andreita, que no te metas por ahí ¿Estás loca? Andreita, de verdad ¿Estás loca de la cabeza, tío? Ahí no te metas Anda, déjate de tonterías y sal Si no quieres salir tú, te saco y yo arrastro A ver, Andreita Ponte ya en serio, tío Andreita, tú ¿Tú estás loca o qué? ¿Cómo te vas a meter debajo de la cama Si tenemos que espiar a Ari? Es que aquí no va a colar Claro que va a colar Si ponemos la silla y punto Bueno, pues lo escondo aquí Pues escóndete, ¿a qué estás esperando? Lo escondo Ahora meto aquí justamente Debajo, Andreita Perfecto, ahí Ahí no se te ve O sea, y menos si entras por la puerta Es que no se te ve, Andreita Esto es perfecto ¿Vale yo dónde me escondo, tío? Es que no me quiero esconder otra vez en el armario Porque es que es muy obvio, tío Muy obvio Y yo me puedo esconder justamente detrás de la puerta Cuando ella abra la puerta Aquí queda un hueco perfecto Donde yo puedo caber Porque está la cosa esta Amigos, desearnos toda la suerte del mundo Espero que absolutamente todo el mundo esté suscrito 40.000 likes Y participar en el sorteo de mi Instagram La tiene, la tiene, la tiene La muñeca reina La muñeca reina Y por eso se mueve así tan rápido Porque él la tiene ahí, o sea La muñeca reina le está controlando ahora mismo Así que vamos a dejar que la muñeca reina se apodere de ella completo Para después quitársela y hablar con ella directamente Esperamos 5 minutos Acaban de pasar 5 minutos, amigos Hay que quitarle la muñeca No sé cómo se lo tienes que quitar Para, 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 para Que cuando tocas a la muñeca se pone a gritar No lo ves A ver amigos Llegó el momento de que yo tome el poder de este video Lo único que tenemos que hacer a Andrita es quitarle la muñeca Es lo único que tenemos que hacer Si la toco creo que grita, ¿verdad? Efectivamente Pero ¿qué pasa si yo toco a Ari? Vale, Arianna no grita Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente Perfecto Joder macho, tío Andrita, para Lo voy a hacer yo A ver, hostia Es que la está agarrando muy fuerte, tío La está agarrando fuertísimo Mira, 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 mira Mira lo fuerte que la está agarrando Mira, mira, mira Es que casi le doblo la muñeca, chicos Casi le estoy doblando la puta muñeca Voy a intentar cogerla de la cabeza Vale, perfecto El brazo fuera A ver, este brazo Perfecto Vale, espérate Mira Tengo la muñeca Tengo la muñeca Vámonos 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 de aquí Ya Vale, chicos Andrita está poniendo ahí justamente A la muñeca con la ueja Yo no digo nada Pero creo que se va a liar bastante Andrita, mira Te voy a propor una cosa Si entro yo Entras tú Al ritual Andrita Entramos los dos en el ritual Me da mal rollo esto Porque por ti lo haré Muy romántica Andrita Pero esto no es un juego, eh Te lo aviso Ya lo sé que no es un juego No sé perfectamente La muñeca La muñeca la pondremos Justamente aquí Encima de esta vela Mira, mira Está saliendo humo de la muñeca Mira, mira, mira Hay un bandito lazo de la muñeca Hay un lazo de la muñeca Acabamos de quemar un pedazo de la muñeca Chavales Si queréis que en el siguiente vídeo Y que sea al final Que vemos esta muñeca Necesitamos llegar a 40.000 likes Y absolutamente todo el mundo Se suscriba al canal Para llegar a esta meta En cuanto lleguemos a esta meta Prometo Y juro por mi madre Que quemaré La muñeca maldita Yo creo que la muñeca La dejaremos justamente por aquí Con los ojos Mirando esto Chicos, nos sentamos aquí los dos Anderita, mucha suerte De verdad Y espero que no pase absolutamente nada Ojalá Anderita Pon las manos aquí Muy bonitas uñas Gracias Siempre, amigos Hay un bonito lugar Para tirar indirectas Pero bueno, Anderita Si morimos hoy Que sepas que al menos Morimos juntos Ahora eres tú la que juega, eh Yo te he hecho un rollo Amigos Entramos en el juego Creo que la primera pregunta Tiene que ser algo como Vamos a preguntar Si el espíritu está aquí 3, 2, 1 ¿Estás aquí? Una polla Anderita, Anderita Estoy moviendo el dedo Anderita Yo te lo juro Que no estoy moviendo el dedo Te lo prometo Por mi maldita madre Que yo no estoy moviendo el dedo Anderita Por favor Por favor Dime, dime Dime que lo estás moviendo tú Anderita Dímelo, por favor Dime que esto es una puta broma Ojalá Está aquí Está puntuamente aquí No, no, no No puedes abandonar Anderita 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 Ya sé que se mueve solo Pero que una vez Comenzado el juego No puedes abandonar el ritual Si no te van a pasar cosas malas Tienes la cruz ahí O sea, ¿qué más quieres, tío? Sigamos con esto Segunda pregunta La segunda pregunta, chicos Va a ser ¿Llevas más de una semana en la casa? Esto no se mueve Creo que se queda en el... ¿Sí? Si se queda en el sí Es que lleva más de una semana en la casa O sea que... Nos has estado vigilando Durante todo este tiempo Bueno, tú no estabas en la casa Pero joder Estaba yo con mi hija, tío Creo que la tercera pregunta Déjame hacerla a mí ¿Vienes en son de pap? Una polla Anderita, por favor Dime que lo estás moviendo tú Dime que lo estás moviendo tú, tío Arta No estás moviendo tú No, yo te lo prometo Por mi madre Que yo no muevo absolutamente nadie Ay, 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 harta, harta, harta Que está moviendo muy rápido No No viene en son de papá Esto va a peor Pero creo que tengo la pregunta definitiva ¿Quieres? ¿Qué? Ariadna Ariadna, ¿qué haces? Ari, ¿qué haces? Quédate quieta Quédate quieta Quédate quieta ¿Qué? ¿Qué muñeca? Nosotros no hemos visto ninguna puta muñeca Mi muñeca ¿Qué puta muñeca? ¿De qué? ¿De qué nos estás hablando? ¿Sabes dónde está tu muñeca? No No, no sabemos absolutamente nada de tu muñeca ¿Estás segura? Estamos segurísimos, Ari ¿Dónde está mi muñeca? Que no sabemos dónde está tu puta muñeca Aquí no está, fuera ¿Y qué haces aquí? Aquí estamos hablando con una persona Bueno, es que... Madre mía, madre mía ¿Qué mojones, tío? ¿Cómo va a saber de que estamos nosotros aquí? Quédate ahí, Andréita, quédate ahí Creo que va a pasar algo muy malo ahora Ella está entrando al cuarto Se va a dormir Efectivamente, amigos Se va a dormir Ari, literalmente, se acaba de ir a la cama O sea, se ha tumbado la cama Y se ha dormido con el muñeco ese con el que venía Así que yo lo único que quiero hacer Es hacerle la última pregunta Al Mickey o al que tenga poseída la cosa esta A mi hija también Y la pregunta va a ser la pregunta Que nos va a demostrar si 100% esto es real de verdad O esto es una mierda Vale, pues vamos a averiguarlo Andréita, pon la mano aquí Y lo único que yo voy a preguntar a esa muñeca es ¿Quieres hacerle daño a mi hija, Ari? No, no, no Arta, no jodas No, 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 no Arta, arta, arta No, no, no Andréita, está en el sí Está en el puto sí Está en el putísimo sí Y le quiere hacer daño Me la suda Pero que esto es todo falso O sea, ¿cómo le voy a hacer daño a la hija? Pues no lo estás moviendo tú ni yo Ya, pero, o sea, es imposible Que un fantasma piensa Haga daño a mi hija O sea, ¿qué cojones? ¿Qué sentido tiene que esa cosa de ahí Haga daño a mi maldita hija? A lo mejor es un espíritu, no la muñeca Comentadme en los comentarios si vosotros creéis o no creéis en lo paranormal Si realmente tú existes Demuéstralo ¿Acabas de escuchar eso del cuarto de Ari? ¿Acabas de escuchar eso del cuarto de Ari? Sí No sé, creo que, creo que ha sido ella gritando Creo que ha sido, creo que ha sido ella gritando ¿Ari? Está la puta puerta abierta Yo no sé, yo creo que ha cerrado la puerta ¿Ari? Ariadna, Ariadna Ariadna, Ariadna ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha hecho daño ¿Quién te ha hecho daño? Era un demonio El puto demonio, el puto demonio La puta abuja real, chicos La puta abuja real Ariadna Ariadna Tranquilo, tranquila Ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Ahora mismo Ahora mismo Todos estamos ahora mismo contigo, ¿vale? Ningún demonio te va a hacer más daño Tengo mucha miedo Ya sé, Ariadna Nosotros, nosotros Nosotros también Acabamos de hacer la abuja Pero no te preocupes Sí, sí, no te preocupes De verdad, no te preocupes ¿Qué es exactamente lo que te ha hecho? Me ha hecho como que si me pegara Pero, ¿estabas soñando o no estabas soñando? No Era real O sea, el dolor que has sentido No era en un sueño Era totalmente real Sí ¿Qué putos cojones está pasando en esta puta casa? Es como si venía alguien Sí Y me hacía daño Y todo eso en un sueño Pero, ¿no has visto ninguna sombra pasar en tu sueño o algo? Sí A ver, ¿qué has visto? Una sombra negra ¿Una sombra negra? La puta muñeca, bro La puta muñeca La puta muñeca, amigos La puta muñeca No, no, no me jodas No me jodas No me jodas ¿Dónde está la puta muñeca? No está la puta muñeca, chicos No está la puta muñeca La puta está dando la vuelta La puta está dando la vuelta La puta está dando la vuelta Ari, Ari, ¿tú has visto la muñeca? ¿Has visto la muñeca? No ¿Has visto la muñeca? Tengo mucho miedo Te lo juro por mi vida ¿Pero has visto la muñeca o no, Ari? No Marta, por favor Duerme conmigo Que seguro que aparezca Chavales, si llegamos a 40.000 likes en este vídeo Y llegamos a esta meta de suscriptores En el siguiente vídeo Dormiré con Arla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.